... Solo media entrada en el Estadio Santiago Bernabéu... ...y es que... ...esta temporada... ...hemos visto una ocasión de bandano... ...que ha tirado con mucha ingenuidad... ...y ahora vamos a ver una ocasión para Butrague... ...que también acabará en las manos del portero licitado... ...el Elche fue una víctima para este Real Madrid... ...que quiso sacarse un poco la espina... ...de una temporada bastante haciaga hasta el momento... ...una de las pocas veces en que el Elche tiró a puerta en la primera parte... ...y han visto que con muy poco acierto... ...pero atención porque va a llegar el primer gol blanco... ...ahí está, Butragueño ha sido la última... ...veremos de nuevo este gol repetido... ...saque de banda... ...y Butragueño establece el 1 a 0... ...y atención porque va a llegar el segundo gol... ...el autor Valdana... ...de nuevo veremos este gol... ...2 a 0 con el que se ha llegado al final de los primeros 45 minutos... ...pero antes, antes de la mitad... ...el Elche iba a tener una ocasión... ...que vamos a ver muy pronto... ...cuando se saque este córner... ...Michel desde la misma línea de gol... ...va a sacar la pelota... ...parece que la pelota le da en el pecho... ...aunque los jugadores ilicitanos habían reclamado clic con la mano... ...el árbitro dijo que no era así... ...estamos ya en la segunda parte... ...y atención porque va a llegar el festival de goles... ...y la noche afortunada de este hombre... ...Valdana... ...que acaba de establecer el 3 a 0... ...y el segundo gol de su cuenta particular... ...Valdana llevaba nueve encuentros sin marcar... ...y ha querido sacarse hoy la espina... ...y así lo ha logrado... ...con cuatro tantos... ...atención... ...porque va a conseguir... ...el 4 a 0... ...de esta forma... ...de nuevo está... ...más ánimo... ...en las gradas del Bernabéu... ...atención que aquí va a cortar... ...distancias... ...el Elche... ...con este gol de Claudio... ...era el 4 a 1... ...de nuevo el tanto inicitado... ...el Real Madrid se hizo dos sustituciones... ...salieron Santillana y Salguero... ...por Pineda y Galler... ...y veremos como... ...Valdana va a redondear la cuenta... ...con este gol... ...que era el 5 a 1... ...el centro... ...y el cabezazo... ...de Valga... ...y atención porque en esta jugada... ...los jugadores del Elche... ...reclamaron penalti por mano... ...de Camacho dentro del área... ...la posición del colegiado... ...impide ver con claridad... ...esta jugada... ...pero indudablemente... ...estaba muy cerca... ...y a pesar de que... ...los jugadores del Elche reclaman... ...el árbitro dijo... ...que no había pasado nada... ...y vamos a ver... ...la media docenita de goles... ...el autor del sexto gol... ...va a ser... ...Santillana... ...de nuevo el 6 a 1... ...con el que finalizaba... ...este encuentro... ...entre el Real Madrid y el Elche...